y cómo están gente sexy de youtube soy ericabuicha y les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con years 3 hace tiempo que no juego years 3 pues vamos a ver qué tal señores pasó un problema aquí un problemita aquí con mi celular pues ya había grabado en el anterior vídeo que pues como verán en granny pues ya había grabado la parte 2 pues le pasó una terrible accidente de mi celular pues no lo pude grabar amigos bueno si lo grabé absolutamente que no lo subí así que yo ya llevé a componerme en ese lugar a ver qué pasa ahorita vamos a jugar ese years 3 vamos a ser locos y estamos perdiendo amigos ahorita vamos a sacar la partida hace tiempo que no juego years 3 pero vamos a ver qué tal amigos no soy tan pro pero voy a intentar hacer amigos ya murió el dron ahí está ahí vámonos vámonos vamos a sacar la partida estamos perdiendo más de la mitad amigos ahorita vamos a sacar la partida tengo un skin así todo sexy vamos a ver en había igual tengo los mapas y yo le voy a comprar igual igual los personajes amigos ahorita hay uno hay uno tómala perro tómala perro tómala negrito ven aquí negrito ven aquí negrito o si donde está donde está corre corre viene uno por aquí viene uno por aquí hay viene uno por acá tómala 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 hijo ay 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 wey 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 no 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 tómala jaja como verán amigos no no soy muy tan pro pero más o menos no soy muy tan pro pero más o menos sé jugar ahorita ya estamos casi por la mitad vamos a matar algunos más aquí hay uno ahí tengo uno perfecto perfecto ven aquí ven aquí anthony anthony tómala anthony o si perfecto hoy viene otra vez tu negrito tómala tómala toma doble baja amigos casi no sé jugar pero más o menos como le decía amigos que se como se cuando se compona mi celular voy a subir la segunda parte de granny por el momento voy a subir 3 voy a jugar son algunos de mis juegos favoritos que sé jugar más o menos va a salir 3 y ahorita que ya salió la 4 pues casi no lo juega y wey nos mataron amigos ya mate 3 y ya alcanzamos amigos no manches no manches no manches estamos perdiendo estamos perdiendo para que no nos maten vámonos vámonos vamos hacia arriba creo que hay un franco voy a revisar a ver creo que es una un franco vamos a ver vamos a revisar hoy si hay bien estos güeyes de abajo están campeando amigos están acá hay bien hay bien hay bien son como tres vamos a fletarnos otra vez un negrito tómala tómala no 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 corre 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 hoy corre tómala tómala negrito tómala agárralo hoy buenísimo buenísima tómala matelo 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 ay wey ay wey no manches wey ay wey me estás burlando como les decía amigos en esta semana voy a subir 10 3 mientras se compone mi celular porque ahí tengo el vídeo pues voy a seguir grabando un gran y puede ser algunos vídeos más sobre gani a ver si ganamos y vamos a recuperarnos en la segunda ronda oh mira maté 4 perfecto soy el único que murió menos los demás 7 y 8 perfecto a ver a ver si ganamos ahorita amigos casi no hablo porque en vez de mi mal concentro y pues casi no sé me mató el negrito fui el primero en caer a ver mis compañeros a ver qué hacen ahí van a matar a mis jugadores lo siento muy rápido vamos a bajarle un poquito lo sentí muy rápido no sé por qué por eso creo que hace tiempo que no juego por eso lo siento así muy rápido a tirar un mortero a no no tirar un mortero ahorita sí ahorita sí ahi 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 uy poquita hay todo antoni uy ay buenísima buenísima compañero ahí sube más compañero ahí son dos son dos bonita te tienes pues de espalda compañero perfecto ahí viene otro oh quítate wey no 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 otra vez me mató el negrito pero sí me mató el negrito pero bueno no manches wey No, 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 no Estamos perdiendo brutalmente No son muy buenos mis compañeros Que digamos No, 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 no Que lag Estamos más, menos Por la mitad amigos Vamos a ver si podemos sacar La partida, pues si no Es mucho la diferencia A ver Que nos encontramos Uy, ya me están disparando Tienen todas las armas Otra vez tú negro, tómala Amigos, buenísima, buenísima Corre, corre wey, corre wey, córrele Porque están todos aquí campeones Tienen todas las armas, todos Uff Escondete, escondete Por aquí, por donde, por donde Tómala Es Anthony, tómala Anthony Uy, 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 no, no, no No, 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 corre, corre wey Corre cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, corre Run bitch, run bitch Buenísimo, buenísimo Y otra ya, vámonos A escondernos Porque esto lo quedamos Por una muerte Uff Ese ratito Este wey Que rayos Amigos No manches Pero bueno Pues Ahí nos sacamos la partida Amigos Pero bueno Espero que les Vamos a Voy a subir La próxima semana Ya estará Para eso Mi celular Por el momento Voy a subir Gears Voy a subir Gears 3 Y Halo Por el momento Amigos Hace tiempo Que no lo juego Pues voy a hacer Intento Amigos Espero que les Haya gustado Este fabuloso Sexy Mini Videito Mini Partida Que jugué Espero que les Haya gustado Así que Amigos Y amigas Soy Erika Wich Hasta la próxima Amigos Adiós 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 Gracias.